de los creacionistas, pero yo quería hacer una aclaración con el asunto del pelo. No, no, déjeme preguntarle algo, porque quiero insistir en eso. Según usted entonces, si el hombre crea a Dios, no hay un paraíso, no hay una vida posterior a nuestra existencia real actual, no. ¿Tú has visto regresar a algo? Es una pregunta retórica, no hay vida después de esto, ¿no? Ok, hay un principio físico, metafísico, que está probado, que dice que la energía no se crea ni se crea. Si es metafísico, no es ciencia. Bueno, bueno, no será ciencia, parece que estaba, no sé, se lo inventaron. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por eso, la división que se hace, lo que se llama el ánimos, que se describe que es lo que le da vida, ese heart beat, ese corazón, desde que uno nace, ya está probado, hay estudios que refieren desde Suiza al 2005, que desde que tú naces, el corazón está programado para la cantidad de latidos que tú vas a tener. Desde que tú naces, ya tu información segura dice cuántos latidos tú vas a tener por vida. Como una tarjeta de minutos. No, bueno, lo voy a deber así, pero así, te dice cuántos latidos vas a tener tu corazón por vida. Claro, sin ninguna incidencia, sin ningún tipo de incidente aparte. Pero, me gustaría que le hiciéramos la entrevista a Eladio, quitando un poco nuestras creencias y la religiosidad, o sea, estamos... No, no, porque es un tema científico. No, no lo sé, pero, ok. Yo quiero conocer Eladio. Perfecto, yo puedo agarrar mi cartera y me voy. Claro que no, por Dios. Eladio, vienes de una familia... La pregunta era, si la energía, por Dios, claro que no. No, no, porque yo tengo cosas que hacer, entonces tú sabes. Así no, viejo. Ah, bueno. Termina, siga, siga, es científico. La pregunta era, que si la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, cuando uno muere, ¿qué pasa con esa energía? Esa energía celular, esa energía progresiva, que obviamente se va destruyendo por la cantidad de la célula que no se puede reproducir.